qué tal por acá de nuevo sin mentiras putin prácticamente se está burlando se está riendo de europa las sanciones ya no le hacen mella distintas agencias económicas organismos internacionales han dicho claramente han fracasado las sanciones económicas presidentes de distintos países y hoy reunido con empresarios prácticamente le ha dicho unas verdades del tamaño de una catedral útil se ha burlado de europa de la incapacidad de abandonar el gas ruso y además les dijo en su cara que están trabajando ahorita mismo para trasladar todo ese gas y todo ese petróleo todo ese carbón que ellos quieren despreciar y que no quieren pagar el rublo se los va a vender a la india a la china y a todos los países asiáticos con descuento y a otros países es más en esa misma reunión le mandó a decir a los europeos que estaba haciendo un mercado de divisas a lo interno de su país tan grande tan fuerte que cualquier divisa nacional entiéndase de cualquier parte del mundo puede venir a comprar cualquier recurso de rusia en rublos y en monedas nacionales para hacer la conversión pasando por el método del patrón oro y además además dijo putin y ustedes van a ver al final el vídeo para que se den cuenta en los subtítulos están en inglés pero está muy clara muy versátil esa conversación le dijo a europa que prohibir el petróleo y el gas no les va a hacer daño porque ellos están divididos y además van a contribuir a profundizar la crisis energética del continente y ya lo estamos viendo con las altas inflaciones con el descontento generalizado en muchos países con la subida de los combustibles con la subida de los alimentos con la subida de la cadena de suministros una catástrofe a nivel económico en todo el planeta en esa reunión televisada putin también les dijo que los países no amistosos le dice hostiles admiten que no pueden prescindir de los recursos rusos y que no hay un reemplazo en el corto plazo ni en el mediano plazo se lo dijo putin para el gas en europa y agregó que cortar con los lazos de rusia estaba elevando todos los precios desestabilizando el mercado ahí les dejo eso vamos a escuchar lo que dijo putin para que ustedes también manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.